Hola gente, estoy aquí, soy Sin Master con un nuevo vídeo de Portal 2 Acababa de intentar grabar Far Cry, aviso, Far Cry se acabó, no voy a seguir subiendo Far Cry Porque no soy capaz de estar aguantando cada 2x3 bajadas de FPS, hasta 5 FPS Todo el rato cada 2x3, no, no voy a aguantar, vale Así que he decidido que Far Cry fuera A menos por ahora, hasta que pueda grabar Far Cry sin que Eh, lo mejor es que no puedo salir de aquí Hola En serio no puedo salir de aquí, tío No me estás diciendo en serio que no puedo salir de aquí No puedo salir de aquí, no puedo salir de aquí Dios Pues eso, Far Cry bla 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 Empezó viendo el vídeo, me acabo de cabrear antes por culpa del OBS que va como una patata Me va mejor que el Far, que el Fraps A ver No puedo ir a ningún lado, tío No puedo ir a ningún lado Y por aquí no puedo salir ¿Qué me pasa esta? ¿What? Hola No tengo donde poner el gel blanco Hola 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 No esperéis que hable hoy demasiado porque... porque, porque no ando con muchas ganas de hablar entre Farcay y el OBS me gusta Farcay y quiero subirlo se coba tan mal al principio no bajaba tan raro y la partida aquella que hice que jugué con... con José David José la palabra de familia, da igual me voy a llamarlo ya veis que no me iba mal pero de repente... no sé, ahora de repente va mal no entiendo por qué así que... hasta nuevo aviso no voy a grabar Farcay haré pruebas y de vez en cuando pues miraré va bien, va mal es que no sé por qué lo investigaré un poco miraré a lo mejor que sale unador que por alguna razón va mal ahora no lo sé estoy dando todo de gel blanco porque no sé por dónde hay que ir así no tengo que... llenarlo después todo y como les decía eso que no... no entiendo el por qué va mal así que hasta nuevo aviso no hay más Farcay 3 una pena y me gusta el juego y... y Ubisoft suele suele hacer buenos juegos ya sabemos que la decepción del... del Bugity sigue ahí presente suerte que no tengo dinero porque yo si yo iba a tener dinero para reservarlo lo habría reservado y me habría llevado un cabreo con una casa pero bueno me alegro no haber tenido dinero para reservarlo yo estoy llenando el todo de gel blanco lo estoy dejando ir aquí yo sé lo que me hago no, no sé lo que me hago para eso estoy llenando el todo de gel blanco pero bueno perfecto el blanco por aquí por allá por aquí y nada la 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 si no pasa hay rejilla o pasa solo pasan rejillas selectivas todo bueno es que no sé qué estoy haciendo lo sé seguramente nos lo pondré acá rápida después en la edición pero que bla Pues no sé, y ahora pues se lo he hecho para allá y se lo he manchado todo de blanco, jejejejeje. Si has más pensado, dale a like. Si no, también. Si has más pensado, dale a like. Estás obligado. Te obligo a darle a like si has más pensado. Me cago en tal. Nada, que no puedo meterle igualmente en este problema. Si te gusta el vídeo, le das a like. Si es más pensado, también. Ya está. Entonces doble like, ¿sabes? Porque sí. Porque no podéis, perdón. Ay, no sé, no sé. Estoy solamente a esta cámara rápida y bla, 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 bla. Pues patato. Estuve en... en el Chivo Yapan Weekend este sábado. Los que me sigan en Twitter seguramente los harán, pero... Tienen así yo voy a pangulte. Oído, tío. No sé, en Madrid, no sé, estuvo bien. Fui a conocer a mucha gente por Twitter... Por Twitter, realmente, no conocía a nadie por acá en Twitter, ¿no? No, no, no. A los demás que os conozco por grupos de WhatsApp y eso. ¡Ah! Qué pena. No conocía a nadie en Twitter. Ehm... Ceriflu. El sitio es hora, pero vale. Es que no sé qué tengo que hacer. Si yo le echo el fe blanco, estoy por otro lado. Vamos. Va cae y no se pega. Bueno, esa superficie no funciona. Ni en eje tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí. Ahí. Está chulo ahí poder dirigir el... Donde quiero que vaya. El gel. No, ahí tampoco puedo. Ah, sí. Se puede. La 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 la... La 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 la... La 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 la... ¿Cómo continúo el gel? Pues simplemente voy haciendo así. Pop, 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 pop. Y... Voy guiando. Tudito de blanco. Se vuelve a mal pensar. Vale, like, dale, like. Si habéis mal pensado, suscribíos a este campo y ver sus vídeos. Que vais a mal pensar aún más. Se van a mostrar. Jue, 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 jue. Spam, spam, spam. ¡Suscríbete al canal! Spam si quiero. No, 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 no. Tu, 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 tu. Te hemos ido rápido. Mmm, ahí es por donde he salido así. No me queda mucho ya. Mmm, ahí es por donde he salido así. No me queda mucho ya. Yeah. Si algún día me hago suficientemente famoso, tengo muchas ganas de ir a Latinoamérica. Y tengo gente que conocer ahí. Hay bastante más. El Inagolus, por ejemplo. Tendría que conocer a Inagolus, tío. Tío. Sigue subiendo vídeos el tío ahí también. De la calle. De vez en cuando entras a un canal, pero bueno. No soy de ver vídeos así de mis amigos, no. Si fuera mi igual sería ese capo y lo conocía en persona y se verá el halcone de vez en cuando. Me costaría ver sus vídeos también, seguramente. What? Hey. Vale. Me he perdido. Vale. Ahí también va a falta aquí de caña. Así. Un poquito más ahí. Perfecto. Y la doy ahí. Y... Lo estoy ahí. Y caerá ahí. Y todo eso del archito. Perfecto. Esta vez ha sido sin intención de malpensar. Pero bajáis. Así que vale. De si hay malpensado o like. Ya sabéis. Este vídeo va a ser muy de malpensados. Vale. Y esto es toda maleta seguramente. Y no sé si entenderá algo. Pero bla, bla, bla. Potato. Las patatas rusas. Si algún ya coincidís conmigo una expo en una chaleña de Japan Weekend, lo que sea. Lo que sea, ¿sabéis? Y... Y esas cosas. Pues vosotros me decís patata. Y... Y yo os doy un abrazo y... Una foto que queráis. Y siempre me decís soy escritor tuyo, soy escritor tuyo, lo que sea. Pero... Bueno. Vale. Hola. ¿Qué tal? Pues me decís patata. Vamos a llegar a mi respeto ya. Es patata madre. Vale. ¿Os tengo que enseñar lo que me he comprado? Bueno, sí. No. No. Realmente no vale la pena enseñar. Vale. Me he comprado dos posters. Y uno con mi mejor amiga que... Pero bueno. No vale la pena realmente mostrar un vídeo entero para eso. No sé. Realmente no... Voy a hacer un vídeo enseñando las cosas que tengo en la habitación. Mucho tal de habitación. O sea, más bien. Yo no sé. Podría hacer eso. Decidme un momento a ver si queréis que haga eso. No sé. Me aburro y... Jugar videojuegos cansa. ¿Vale? Todo el rato también... Por mucho que... O sea... Tengo dinero limitado. Y los juegos gratis, la mayoría, pues no me suelen gustar mucho. O sea, un turret sí. Un turret ahí es dado. Pero también cansa. Vale. O sea, claro. Los juegos free to play realmente... Si no tienen nada... Cuando ganan dinero... Pues suele ser difícil... Poner cosas realmente buenas y... Y no digo que les han de hacer for free to play. Porque para gente como yo que no tengo dinero... A veces vienen bien. Así como algo... Va a subir una vez... Dos... Pero... No de la misma manera. Pero eso que... No. Me cago en tu. Puedes dejar de... Gracias. Que es que realmente... For free to play no están hechos... Realmente para subir a YouTube la mayoría. La mayoría. No he hecho pero he hecho la mayoría. ¿Subo wow? ¿Quieres que suba wow? No sé. Pregunto. No sé. Es que no sé. Tengo tantas cosas que podría subir. No sé que subir. Vale. Estoy... Últimamente... Pues entre que tengo... Algún otro anime que dé... Creo que no va a ser. No sé creo que no va a ser. Podría hacer una review de animes. No sé. No voy a hacer reviews. Pero puedo intentarlo. No sé. Estoy dando ideas para... No sé. Si a vos interesa que hagan. Me decís en los comentarios y yo puedo intentarlo. Sí que estoy... Estoy preparando un tag. Tag que hay en mi bolso pero... No en mi bolso. Vale. Usaré... Lo haré estilo humorístico y... Tag que hay en mi bolsa de plástico. Porque yo no tengo bolso. Vale. Podría decir lo que llevo en mi bolsillo. Se muevo y la cartilla de la llave. Pero no tiene gracia. Así que hay un tag que hay en mi bolsa de plástico. Modo humorístico. Y bueno. Lo subiré. Pero... Necesito ayuda de amigos y... Y no es tan fácil coincidir para hacer todo eso. Así que seguramente tarde un tiempo en subirlo. Pero... Seguramente pues... A ver... Quizás... Lo deje para verano o semana santa que tengo más tiempo para hacerlo. No sé. Pero lo haré subiendo. Seguramente para cuando haga mejor tiempo. Porque hay una parte que hay que hacer. Que quiero hacer en la calle. Seguramente. No sé. Ya veré. Depende de como tenga también ganas. Que para Youtube tendré que tener ganas y eso. Y no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Estoy. No tengo muchas ganas ni tiempo ahora mismo. Vale. Tengo que estudiar. O sea. Tengo que... Dejarme grabar en nada. Y no más estudiar. Así que seguramente agraré esta prueba. Y... Y... Si tardo un poco en hacer los... Después de hacer todo esto. Pues quizás suba... O sea. Haga esta más otra. Pero yo creo que seguramente solo grabar esta prueba hoy. No sé. Ando muy... Lo justito. La verdad es que claro. Quiero subir juegos. Que no puedo comprarme. Y... Pua. No sé. Mi mejor calidad. Y todo el canal que atraer. Que es tan difícil. Bueno. Podría poner incluso alguna página para que quiera. Pero no sé. No es cuestión de peor dinero. No me gusta ver bien a la gente. Incluso mis amigos con la chica. No me gustan. No me gustan. No me gustan. No me gustan. No sé. No me gustan. Así que realmente. No sé. Puedo ver. Cuando no tuviera mucha. Muchos suscriptores. Podría. Podría. No estoy seguro. O sea. Ando un poco justo. Bastante dinero. Tengo tres euros semanales. Ocho. Si está mi... Abuela en casa. No puedo. Hacer mucho más. Y eso. Bueno. Me fastidia bastante. Me gustaría poder. Traer muy buena calidad al canal. Y no. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Fue show. No puedo. No puedo. No puedo. No sepas. Que sepas que anda. No puedo. Y... A ver Ok, estoy aquí arriba y ahora Por aquí No creo que sea Por aquí Quizás si hago así Y hago así ¡Yijuu! Vale, sí En blanco Nada de ponerle buena cara, ponle cara de asco ¡Cabréate! ¡Dile qué coño buena cara! ¡Es que tengo que alegrarme porque haga un frío del carajo y nuevas! Pídele al encargado del tiempo El libro de reclamaciones Haz que lamente el día en el que le puso mal tiempo A Kate Johnson ¿Sabes quién soy? ¡Soy el que va a quemar el puto mapa del tiempo! ¡Le diré a mis ingenieros Que inventen un combustible A base de isobaras Vamos a quemarlo todo Que para gente Es lo que todos queremos La cuestión es Si podemos guardar música en un disco compacto ¿Por qué no la inteligencia y la personalidad humanas? Tengo a los ingenieros trabajando en ello Transferencia cerebral Inteligencia artificial Deberíamos haber estado trabajando en ella hace 30 años Que quede constancia Y voy a grabarlo para que todos lo oigan 100 veces al día Si me muero antes de que podáis embutirme en un ordenador Quiero que Caroline tome las rientas Puede que se queje Dirá que no puede Es una chica humilde Obligánda Joder, ponedla en mi ordenador Que da igual Bien, fin de las pruebas Puedes volver a tu mesa Adiós, señor No sé qué tomas Pero vamos, que sí Que grados es la tal Caroline esa Como se llama Caroline, no sé si es Por aquí No ¿Por qué no he puesto el más rápido? ¿Por qué? ¿Por qué repetís mapeados? Esto es una copia de la calle había abajo Me dejó de ver Bueno, pues aquí ya tenía que tirarme abajo Vale Y aquí Y aquí Y aquí Vale Por aquí Sí Vale, ya está Hemos llegado, ¿no? Ah, no Esto no va a funcionar Por un momento Pues aquí va a caer hasta abajo No sé Vale, tengo que tirarme ¿Verdad? No sé a dónde tengo que ir Por aquí Va a ser suficiente Ah, no sé Vale Uff 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 Vale Vale, vale, vale ¿No puedo ir hasta ahí? Mmm ¿Habéis fijado como que...? Realmente me obliga A caer dentro No sé si me lo parece a mí o es así Vale Interrupción De mi madre ¿Cómo no? A tocar las narices ¿Qué bien optó a mi madre a tocar las narices Mientras grabo? Ah, me voy a dejar el YouTube Me dio el dinero Para irme de casa Comprarme un buen ordenador Grabar tranquilamente Sin interrupciones Buena calidad Buenos juegos Tiempo para Para dar Subir más de tu vida Al día Al menos Va Ansío ese día De una manera No sabéis cómo Sé que la situación Parece desesperada Pero el loco de antes Tenía razón No le pongamos al mal tiempo Buena cara Vamos a volver arriba Y a obligarle a devolverme mi cuerpo Y probablemente nos matará Porque es poderoso No tengo un plan Nada Se desastran las probabilidades O de uno contra un pion Y eso no es donde ando Allí arriba Pero bueno Vamos a cabrearnos Si vamos a estallar Al menos Estallaremos con dignidad Que voy Justo tiene la potencia Adecuada Debido a la caída Para llegar hasta ahí Que se nota que no está saliendo De ningún lado Que sale en el techo Justo va a llegar hasta ahí Pues si llevaste un poquito más lejos Vente la habilidad Que cosas Que cosas tienen los videojuegos De verdad Eh ¿Cuál es el que tengo que llevar? Eh La azul Vale Voy para allá Me ha empujado a ir para Me encanta A mover los juegos Y esas incongruencias físicas Con muros invisibles No puedo poner ahí No Me ha dejado Eh ¿Qué era? ¿Qué hago? Ah Vale Tengo ahí Cuidado Vale Si Esto Si Si No lo estoy viendo No lo estoy viendo Voy a poder hacer una cosa Lo que ya que no era ¿Verdad? Si Si Solucionado Era obvio Pero vale Bueno No tan obvio Cuando no lo consigues Vamos a ver Vale Hacemos esto de aquí Y ya lo dejo por ahora Que tengo que estudiar Si no mi madre Se muere Eso también Vale Quizás lo que sea antes Lo que sea antes TSI Si Sí 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 Y Sí TSI 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 La intención es llegar hasta allí, supongo. Ah, no, es llegar hasta allá arriba, vale. Entonces... Ah, Dios, como voy a confundirme, enserio. Vale. Vale. Bien. A ver, fuera. Ah, pues no. Pensaba, enserio pensaba que iba a ser así. Entonces... Tiene que ser... Va... Quizás... Supongo. Quizás. Sí. No. Ahora me he ido otro de salto. No, claro. Claro, tampoco es cierto. Bueno, se lo hago esto Eso se mancha de azul Ya está Vale, a ver Ese azul que tengo que poner ahí Perfecto Y ahí es ¿Listos? ¿Vamos? Vamos Vale, vamos arriba Ahí No, tío, me cago en Coño A ver Lo pongo ahí No lo pasé Bueno, pues lo vamos a ir de Lo vamos a ir de Han Todavía no, en serio Ah, pues aquí No No sé qué tengo que hacer Hoy sube hasta Arriba, en serio Oh, Dios mío Ya está Problema solucionado Espera, creo que no Ah, no Sí, espera Espeche Es igual Ah, what? Hola Ah, que también tengo que llegar hasta ahí arriba What? Ah, ey ¿Cómo puedo subir por aquí, tío? ¿Qué tienes? ¿Qué eres, Spiderman? Esto Y ¿Y ahora qué? Hola No sé qué tengo que hacer No sé de qué tengo que hacer Olo Y no puedo salir de aquí ¿Qué dice? Vale, puedo salir de aquí Pues no sé de qué tengo que hacer La verdad Quizá y sólo quizá No No, pero Joder Estaba seguro que era así No sé cómo podía llegar hasta eso Joder Me han engañado, tío Pues no sé No, le tengo una cosa Voy a dejar Este puesto Y voy a poner No, no tengo esas Tengo que poner los dos, tío Pues si pongo esa ahí ¿Cómo me va a ajustar ahí, sabes? Es que luego aquí ¿Qué hago aquí, tío? No, en serio ¿Qué tengo que hacer? Joder ¿Y aquí qué? Tío, es que no puedo salir de aquí Ah Joder Vale 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 Y... Creo que lo vamos a dejar por aquí Sí, vamos a dejarlo por aquí Bueno, pues No me va a ser así Estoy pesadidísimo Creo que tengo que subir para allá arriba No lo sé Venga Hasta luego Adiós Tengo que subir para allá arriba